¿Me vas a comentar algo, Fato? No, que es muy difícil para él, que no conoce el idioma de adaptarse tan bien a estar acá. Ah, pero se integrado. Te veo como en familia. Sí, sí, sí. Te veo como en familia. Me gusta Buenos Aires. Sí. Te gustamos los argentinos. ¿Te gustamos los argentinos? ¿Tienes los argentinos? Sí, sí, sí. ¿Tienes los argentinos? Mi nombre es el nombre de este programa. Mi nombre es el nombre de este programa. Una vez es un honor. La segunda es la creme de la creme. La creme de la creme. En la tercera, no sé, o a la casa de usted, o usted venga a la mina, dice, no se confunde. Él está en hotel, ¿no? ¿Vive en hotel? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Y conoce algo más fuera de Buenos Aires, de la Argentina, Mar del Plata, Córdoba? Tiene que ir al interior nuestro, qué maravilloso. A él le gustaría conocerlo en Patagüe. Sí, se va, Lobo, Japín. Si tuviéramos tiempo... Ah, claro, ensayan todo el tiempo. Todo el tiempo, todas las días. Pero vamos a ver. Sí, por ejemplo, hoy ensayamos a la mañana. ¿Ah, sí? Ensayamos, digo, él ensayó. Después fuimos a Un Sol para los niños. Ah, estuvieron, claro, Un Sol para los niños. Él va a conseguir una novia. ¿Acá? Seguir y Bull Jackson. Yo creo que hay varias. Seguir y Bull Jackson. Pero tiene una novia, ¿eh? Pero tiene una novia afuera. Sí. De hace muchos años. Sí, sí. Yo me informé. ¿Pero vos sos infiel? ¿Y qué tiene que ver si tiene una novia afuera? Yo ahora no soy infiel. No soy infiel. ¿Qué es lo que sea? Una materia dificilísima de aprobar la fidelidad. Dificilísima. Si nos sacamos la careta, vamos a sacarnos la careta. ¿Viste que en el nuevo Código Civil la infidelidad no es motivo de divorcio? ¿Sabías? Las cosas hay que plantearlas. Y él tendría que plantearle a su novia, que tiene hace 10 años. 11. ¡Wow! ¿Ok? Está bien informado. Estoy informado. ¿Ok? De que su intención es quedarse en Argentina. Y que traiga la novia. Pero está buscando una chica con casa. Para que le dé alberge. ¿Vos estudiaste toda la noche? ¿También? Tengo que saber de los invitados. ¿Tú entiendes, Sergún, lo que yo estoy diciendo? Le hablo así en turco para que entiendan. ¿Y dónde está la novia? ¿En Francia? En Turquía. ¿En Turquía? ¿Por qué no la invitás que venga? Tiene muchos exámenes. Ah, ella es estudiante, ¿no? Sí. Profesional, ¿no? Sí, está haciendo exámenes para entrar al Ministerio de Exteriores. Ah, sí, eso lo había escuchado yo. Sí, sí. 365 exámenes por año. No tiene un día libre. No, pero sí, lo pensamos para un futuro. Pero qué confianza debe tener en él para dejarlo así, porque en las argentinas somos bravos. Sí, yo también confío en ella. Sí, es cierto. En fidelidad no es motivo de divorcio. No, no. Si el engañado no quiere. No, ninguno de los dos. Cualquiera puede ser infiel, cualquiera de los dos. No es motivo de divorcio. Es revolucionario esto, ¿eh?